Bueno, 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 es una noche de gala aquí en Mega. Ha regresado a visitarnos, demostrando además su gran educación, ¿no? Su gran elegancia intelectual y moral. Una periodista respetada por todos, María Elvira Salazar. Un aplauso para ella, por favor. Porque otra gente no haría lo que has hecho tú. Es decir, otra gente diría, no, en ese canal yo trabajé siete años, me fui o me dejaron ir y entonces yo no regreso. Pero tú no tienes ese rencor. No, es que ya te dije, yo soy verdaderamente cristiana. Uno tiene que siempre mirar a la gente y darle el beneficio de la duda. Uno no puede ir por el mundo resintiendo. Yo no soy como tú. Yo soy resentido, soy rencoroso. Por ejemplo, cuando me echaron de Telemundo... Ajá. Hablaste barbaridades, escribiste cosas peores. Terribles. Y además culpé a Laura. Dije que es Laura la que me ha echado. Ah, no sé yo bien de eso. Pero a ti te sacaron de Telemundo por Laura también. Por Laura, claro, sí. Pero bueno, yo creo que Dios dice, dejad la venganza a mí, que yo haré justicia. Sí. Y tú verás, como todo toma nuevamente su nivel. Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está ella? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está ella? ¿Dónde estoy yo? Sí. Que Dios la bendiga y le vaya bien. Yo no le deseo ningún mal. Porque yo creo que cuando tú deseas mal, ese mal lo atraes para ti. Es por eso que hay fuerzas negativas y positivas. Ah, es así, ¿no? Porque yo siempre le he deseado mal, pero al final se revierte contra mí, ¿no? Yo creo que sí, Jai. No conviene eso de desearle mal a tu enemigo. No, pero ya veo que has encaminado tu vida por otra parte. Gracias. Y las bendiciones están llegándote. Sí, me han llegado en forma de una hija. Sana, bonita, que te quiere, ¿no? Con una mujer que tú quieres, que tiene 24 años. Por eso, que también parece mi hija. No importa, pero bueno. Tú le gustas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, sigue ahí en Kim is K. Sí, y si no le gusto, ella es una gran actriz y que... Entonces, para adelante. Y que me siga mintiendo. Bien. María Elvira, has estado recientemente... Has conseguido la primicia que todos queríamos, ¿no? Joanny Sánchez por fin salió de Cuba. Qué bueno. Tú no puedes ir a Cuba. No, no, claro. Por eso no la conocía. No, no me dejan. Y lo estoy pidiendo activamente que el gobierno cubano me deje entrar y ahora... ¿Por qué no te dejan? ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de los programas que dicen Mega. Claro. Sí, a raíz de que yo, en realidad, me he dedicado a denunciar al gobierno castrista. Claro. No porque yo tenga algo en contra del gobierno, sino porque el gobierno oprime y atropella a sus ciudadanos. Y porque tú eres una cubana de corazón, ¿no? Bueno, es que aunque fuera Venezuela o fuera Bolivia o fuera cualquier otro país, yo creo que el pueblo cubano tiene el mismo derecho que tiene cualquier otro pueblo en la América Latina a ser libre y a escoger a sus gobernantes. Absolutamente. Entonces, pero el gobierno cubano tiene... Entonces, el gobierno cubano, que es un gobierno corrupto, con preferencia, que sabemos todas las barbaridades que han hecho por 52 años, no le gusta que yo denuncie eso. Pero, ¿tú por qué quieres ir ahí? ¿No te conviene ir ahí? Oh, no, sí, yo sí quiero ir a Cuba, porque yo, claro, yo quiero ir a hacer reportaje, quiero ir a hablar con los funcionarios. De la misma manera que yo... ¿Tú le pedirías una entrevista a Raúl Castro? Obviamente, sí, claro, a Raúl, a Bruno Rodríguez, al canciller, a Mariela Castro. Me encantaría hablar con todos los dirigentes. Pero les harías preguntas quemantes, o sea, quemarropa. Obvio, es que son obvias las preguntas. Pero, ¿estaría en juego tu seguridad? ¿Te pueden tomar represalia? ¿Te pueden meter presa? Nada de eso, eso no, eso no, ni lo considero, no, ni lo considero. Hay que hacer la labor, pues sí, bueno, periodística. Entonces, quiero entrar y como no me dejan entrar, no podía conocer a Giovanni. Claro, claro. Y por eso fui a Nueva York. Y fuiste a Nueva York. Entonces, en Nueva York la entrevistaste en un hotel, ¿verdad? La entrevisté porque es que la seguridad alrededor de Giovanni en Nueva York, y sobre todo en los Estados Unidos, era muy férrea. Nos damos cuenta, compañeros de otras estaciones de televisión aquí en Miami, que no tuvieron acceso a ella, ni siquiera acercarse. Porque los norteamericanos en Nueva York tenían mucho miedo a una manifestación tipo Brasil, a que le pasara algo, y nadie quiere esa responsabilidad. Bueno, tú, luego de una tremenda negociación muy tensa, has cedido los derechos de algunos fragmentos de esa entrevista a Mega, a cambio de una cuantiosa suma de dinero. Así como no, verdad. Sí, que me la van a dar así, en centavito, ¿no? Nada, te la di a ti para que el público la puse en mi página del internet, marielvirasalazar.com, ahí la pueden ver. Marielvirasalazar.com está entera. Entera. Y aquí vamos a ver dos o tres fragmentos de esta entrevista histórica, entre dos grandes mujeres. Si no le ha dado una hora, Giovanni, en los Estados Unidos no le ha dado una hora a nadie. A nadie, a nadie. No, y además no es Giovanni con cualquiera, ¿no? Es Giovanni contigo, que son dos... Es que es el mismo código cultural. Por eso, ¿no? Es la misma pasión por el mismo tema. Y la misma generación. Es correcto. Sí, porque son de treinta y pico de años ambas. Efectivamente, yo soy más joven que ella. Tú eres más joven que... Pero sobre todo son libres, son insobornables, no se callan. No, y una de las cosas que me encantó de Giovanni es que me impresionó, es que ella no se impresiona con nada. Sí. Me encanta. Sí. Ella puede estar en Columbia University delante de los profesores de periodismo más importantes del mundo. Ella puede estar recibiendo el premio Saharoff. Ella puede estar delante de mí. Y con mucha naturalidad. Pero no se inmuta. Sí, sí, sí. Nada le sorprende, lo cual me encanta, porque te indica que está llena de contenido y que la apariencia no la marea. Tal cual. Es el contenido, es la sustancia. Y eso... Tú eres igual. Yoani Sánchez, María Elvira Salazar, este es un momento de la entrevista histórica entre ambas ocurrió en Nueva York, fina cortesía de María Elvira Amega. Aquí está. Una semana después de haber regresado, pasaron los 80 días, ya estamos en el mes de mayo, principio de mayo, ¿no? Final de abril, principio de mayo, ya tú estás en Cuba. Dime los dos escenarios, el mejor y el peor. Bueno, el mejor es que mientras yo estaba afuera, el mejor, el régimen siguió deteriorándose. Ha habido un proceso de deterioro en los últimos meses, a mi juicio. Siguió deteriorándose, ya no puede controlar mucho la situación. Yo fundo el periódico y bueno, pues estamos en los días finales, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esa euforia... Estamos en los días finales del régimen castrista. Exacto. En medio de esa euforia de la transición, el periódico se funda, la información llega a los míos y bueno, pues todos somos felices, ¿no? Bueno, la entrevista completa está en marielvirasalazar.com. Muy buena pregunta porque luego dio pie a que tú le dijeras, ¿y el peor? Ok, y lo vamos a mostrar también. Sí, adelante, sí, adelante. El peor de los escenarios es que el gobierno cubano se dé cuenta que se le está yendo de las manos la situación, que hay demasiada disidencia, que hay demasiado sector crítico y nos dio un golpe a la manera de la primavera negra del 2003. Ese es el peor de los escenarios. Un golpe significa que tú, encabezando la lista y el resto de los blogueros de otros disidentes, presos. Puede ser que haga, por ejemplo, exactamente, que haga una selección, tome unos activistas, bloggers, tuiteros, periodistas independientes para dar una lección al resto de la población. Entonces, imagínate que Joani Sánchez esté presa, como le pasó a Marta Beatriz Roque o como le pasó a Vladimiro Roca, aquella gente en la primavera del 2005. ¿Tú crees que ese es un escenario relativamente probable? Pero es lo que dice ella después a lo largo de la entrevista, es que esperemos que no, porque ya el gobierno castrista que está debilitado no quiere perder amigos dentro de la izquierda internacional. Ahí está el mismo Almodóvar de los españoles, Amarago, gente que son de gran estatura dentro del socialismo, el comunismo internacional, que le dicen a Raúl, hasta aquí llegamos y ya el gobierno cubano no puede perder amigos, lo cual entonces me encanta porque si esta muchacha está presa, tú y yo y el resto de los periodistas tenemos que hacer una gran campaña porque estar preso en Cuba no es lo mismo que estar preso en ninguna otra parte de la América Latina. Claro que no. Ahí hay torturas, hay interrogatorios, está todo, es una represión científica. Sí. Muy bien pensada, tipo la KGB, la Stasi. Yo no creo que la van a meter en la cárcel. No, yo tampoco. Pero lo que ocurre es que ella tiene una página de internet, un blog y quienes están presos son los ciudadanos cubanos que no tienen acceso libre a internet. Sí, hay 12 millones de presos. 12 millones de presos, ¿no? Es correcto. Nos están poniendo la musiquita de la publicidad, pero tenemos otro momento brillante de tu entrevista con Joani, ¿lo vemos? Adelante. El exilio, tú dices, de los traidores a los traedólares. Escuchen esto, de los traidores a los traedólares. Después va que los gusanos o las mariposas. ¿Cómo se ve Miami? El pueblo común y corriente, el hombre de aquí. Con mucha familiaridad. Una cosa es el discurso oficial, no nos engañemos. Cuba está dividida entre la propaganda del gobierno y la realidad. ¿Qué dice la propaganda del gobierno? Enemigos, traidores, apátridas, mercenarios, todo eso, ¿no? La realidad concreta es que muchas familias cubanas llegan a fin de mes y se comen un plato de comida gracias a ese exilio. Por tanto, no creo ni que haya animoversión, ni que haya la rivalidad que la propaganda oficial quiere presentar. Es que nosotros somos un exilio. El exilio cubano es benévolo, es bueno, perdona. ¿Cuánta gente no hay aquí caminando en nuestras calles? Gente que torturó. Gente, los mismos que yo traía a mi programa. Lo recuerdo. Que estuvieron en la seguridad del Estado. Lo recuerdo. No solo eso. Gente que viene de La Habana y que da conciertos aquí. Y nosotros los vamos a ver. Sí. Y ellos regresan. Regresan. Pero más allá de eso, vamos a decir que los artistas, bueno, no tienen pecados. Pero la gente de la seguridad del Estado, los médicos que cooperaron con las instituciones castristas, han venido a mi programa, han hecho un mea culpa y el exilio los ha acogido, les da trabajo y dice, muy bien, me alegro muchísimo que estés aquí, que hayas recapacitado. Esto es un exilio que verdaderamente hay que darle, hay que darle un aplauso. Un aplauso y un aplauso, absolutamente, absolutamente. Tenemos que ir a la publicidad brevemente. ¿Crees que Joani puede llegar a ser presidenta libre de Cuba? Mira. ¿O no le ves la vocación política? Para ser político hay que tener una piel muy gruesa. Sí. No sé si ella tiene la capacidad, pero sin duda que va a ser una de las que va a encabezar el camino para abrir para otros esa apertura política. Y cuando el juego democrático se abra y esos partidos políticos se puedan presentar, entonces ella puede ser uno de ellos, pero no importa, no importa quién sea, sino que el juego sea democrático, no sea tan cerrado. ¿Y tú? Bueno, mira, yo lo he pensado en muchas ocasiones. Yo lo que verdaderamente quiero es después que mis hijas vayan a la universidad y que ya no estén en la casa como, por ejemplo, las tuyas. Yo a mí sí me gustaría irme para Cuba. Y entrar en política. Y entrar yo en el periodismo y entonces hacer el mismo programa que yo hacía en todas las fuerzas políticas que se van a estar matando. Sí, sí, pero no, pero y te lanzas, te lanzas como candidata presidencial. Ah, bueno, si tú lo dices y si tú me escribes los discursos, yo va y los digo. Yo te escribo. Porque la pluma de... bueno, la pluma no, la pluma artística. Espérate, vamos a ver cómo salgo de esa. La pluma periodística de Jaime Bailey es muy aguda. Todas las plumas, todas las plumas. Regresamos con María Elvira después de la pausa.